Desde que puedo recordar... He estado buscando un igual... Uno que pueda retarme... Uno que pueda sorprenderme... Uno que pueda vencerme... Pero lo que he encontrado... Es decepcionante... Alguno de ustedes podrá darme lo que finalmente deseo... Sí... Nosotros lo haremos... Si te gustó el video no olvides en darle like y comentar... Y suscribirte al canal para próximos videos... Y si ya estás suscrito... No olvides en tocar la campanita para que estés al pendiente de los próximos videos... Yo soy Dami Saiyan... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!